Info Camioneros, Club Social y Deportivo Camioneros, Departamento de Prensa de Camioneros, Secretaría de Prensa, Cultura y Turismo del Sindicato de Choferes de Camiones. Info Camioneros, reunión de mujeres sindicalistas de las 62 organizaciones peronistas. Peronistas, el encuentro fue encabezado por la Secretaria Junta, Karina Moyano, quien fue acompañada por la Secretaria de la Mujer y Protección de la Niñez de Comercio, Sabrina Paredes, y la Subsecretaria General de Vialidad Nacional, Patricia de la Rosa. La jornada se llevó a cabo de cada 8M y en el marco de la difícil situación que aterrizó a nuestro país. Las compañeras coincidieron en trazar una agenda común y estrategias conjuntas, con la premisa de trabajar fuertemente en la formación y capacitación permanente. Con críticas a las políticas de abandono del Gobierno Nacional, la entrega del país y los derechos conquistados se expresaron. Sabemos que este Gobierno pretende arrebatar a través de la Ley Ómnibus y el DNU las conquistas que legítimamente las mujeres y diversidades supimos conseguir. El cierre del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y la unidad de todas las políticas de cuidado son un ejemplo claro de la falta de sensibilidad y conciencia social. Es por ello que con un gran compromiso militante en unidad y en lucha permanente, las compañeras dijeron presente. Info Camioneros, Fútbol Juveniles, partidos amistosos frente a Tristán Suárez. Comenzó la temporada de amistosos en los juveniles de Camioneros y en todos los planteles se trasladaron hasta Ezeiza para disputar un partido cada una ante Tristán Suárez. El verde concesó tres derrotas, dos victorias y un empate, pero el resultado en esta etapa es lo de menos. La ilusión de todos los jóvenes deportistas se renueva año a año y es así como los chicos del camión ponen en marcha su sueño una vez más. En un día con demasiado calor y temperaturas que superaron los 35 grados fue momento de hacer girar el varón y dar con los amistosos. Dos tiempos de 30 minutos y tres cantos a la vez fue la disposición que aceptaron los profesores de cada equipo. A eso del mediodía, tras seis partidos, desde cuarta a novena, culminó la primera jornada de fútbol. Con el correo del mes de febrero se van a dar más ensayos ante equipos importantes de la categoría para seguir sumando ritmo y fortalecer las aptitudes de cada jugador. Los resultados. Cuarta. Dos a cero, ganó Tristán Suárez. Quinta. Uno a cero, ganó Tristán Suárez. Sexta. Empate. Uno a uno. Séptima. Uno a cero, ganó Tristán Suárez. Octava. Cuatro a cero, ganó Camioneros. Y novena. Cuatro a uno, ganó Camioneros. Infocamioneros. Encuentro en la CGT con la CAP y Catera. La CAT, Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. Y la CATEDA, Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarguros, Energía, Combustibles, Derivados y Afines, participaron del encuentro en la Confederación General del Trabajo, donde fueron recibidos por los secretarios generales de la CGT, Pablo Moyano y Héctor Daer. Miembros del Consejo Directivo y la presencia del Secretario General de Camioneros, Hugo Moyano. Quienes escucharon las dificultades de cada sector ante las políticas de ajuste que vienen llevando adelante el gobierno de derecha que atenta y golpea contra nuestra patria. Con información de Infocamioneros, del Cruz Social y Deportivo Camioneros, del Departamento de Prensa de Camioneros, de la Secretaría de Prensa, Cultura y Turismo, del Sindicato de Choferes de Camiones, la voz de Daniel Galoto, para Nacido en Avedaneda.